Asegúrense de visitar el Pozo de los Deseos, su buena suerte depende de ello, entonces vengan y pidan un deseo, hola y bienvenidos, una vez más, vamos a celebrar con Animal Crossing, hoy es primero de enero del 2013 y están a punto de ser las 10 de la mañana, así es, y primero que nada vamos a abrir mi correo porque tengo una pregunta, y estoy esperando que cambie la hora, eh, todavía falta, ok, bueno no importa, es una carta de mi casa, ok, mi querido patronele, feliz año nuevo, toda la gente siempre grita feliz año nuevo, no es por ser aguafiestas, o lo que sea que digan ustedes hoy en día, pero que tiene de especial otro año que se termina, no es como si me importara, mamá, ok, eso fue interesante, supongo, ¿Pueden ya ser las 10? Por favor, quiero escuchar la tonadita del pueblo, por favor, ¿sí? Sí, como podrán notar, porque no lo mencioné en el episodio pasado, es la canción del tiempo de Zelda Ocarina of Time, así es, feliz año nuevo, ha sido un honor proveerles con los objetos más finos que tiene el mundo en el último año, espero verlos pronto en mi tienda, Tom Nook, ok, gracias Nook, supongo, de hecho debería ir a ver que venden Nook, ahora que lo pienso, pero bueno chicos, así es, hoy estamos celebrando el primer día del año, New Year's Day, y sí, no cambié mis diseños porque sinceramente no tuve tiempo, además se me hace mucho desmadre cambiarlos porque estamos celebrando básicamente lo mismo, entonces bueno, uh, me gusta este escritorio, esto ya lo tengo, una mopa, ¿por qué compraría una mopa, Nook? Ah, compraré este escritorio, digo, tengo dinero, Classic Desk, ok, 2200, sí, lo compraré, va bien con la casa de Colette, y el primer ticket de enero, excelente, no, de hecho participé en la rifa de diciembre, pero solo me gané una, una máquina de refrescos o algo así, había un Nintendo, pero, eh, no lo gané, o bueno, de todos modos solo tenía 15 boletos, y aquí hay basura, pero bueno, vamos al pozo de los deseos, como nos dijo Pelly, creo que es Pelly la que te habla ahí en el alto parlante, supongo, no, no sé quién más podría hacerlo, no creo que sea Tortimer, y más por el sonidito que hacen, porque hay diferentes sonidos dependiendo de si es hombre o si es mujer, entonces, yo supondré que es Pelly, y si no lo es, pues, qué pena, uh, bola de nieve, eh, no voy a armar el hombre de nieve, pero quiero mostrar tan siquiera qué es lo que pasa cuando le pones nieve a esto, tienes que irla paseando por la nieve, y eventualmente, dije, eventualmente, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y ajá, ya puedes tomarla con las manos, y sí, como había explicado, el chiste es armar un muñeco de nieve, pero, eh, no lo voy a hacer, tomaría mucho tiempo, tal vez si encuentro la otra bola de nieve, no lo sé, hola, Olive, ¿qué tienes que decir? porque es año nuevo, ah, ok, te levantaste temprano, ¿tienes alguna razón para verme? pues, vamos a hablar, ¿te gusta atrapar y coleccionar insectos? sí, de hecho, sí, es divertido, what? eh, no, todavía no los atrapo a todos, ¡los atraparé a todos! la próxima vez, Gadget, ¡la próxima vez! o, algo así, no lo sé, uh, están todos aquí, está Quetzal, está Samson, ok, pero bueno, vamos al pozo de los deseos, porque, aquí está una persona muy especial, ella es Katrina, la adivina, eso rimó de cierta forma, disculpa, ¿pero podrías hablar conmigo del otro lado de la mesa? es una pequeña regla que tengo, muchas gracias por tu cooperación, está bien Katrina, sí, no la he presentado cuando viene a Iselia normalmente, pero bueno, después la mostraré ya en su, uh, en su hábitat natural, o lo que normalmente hace, ok, bueno Katrina, ¡feliz año nuevo! ¿quieres comenzar tu año nuevo con mi lotería? son solo 50 bells, ok, está bien, comencemos, aquí está, esto es solo por diversión, no te lo tomes muy en serio, ok, solo recuerda la parte buena, aquí tienes, ok, gracias Katrina, espero que sea un buen año para ti, ah, ok, ¿y qué es lo que me dio? ah, 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 no tengo idea, oh, está en esta carta, ups, ok, de Katrina, veamos, tendrás un buen año, la suerte no se ve muy bien, gracias, amor, ¿quién necesita amor? gracias, fortuna, evita las deudas, gracias, salud, haz más ejercicio, wow, se ve que va a ser un gran año, gracias Katrina, ¿tienes algo más que decir? ah, ah, oh, ¿puedo pedirle otra? ok, ah, ok, me dio otra fortuna, ¿será igual o no? ¡descúbranlo en el próximo episodio de... ya, estoy harto de hacer la misma broma! ah, ¿lo ven? cambió, la suerte será tuya, amor, tendrás un fan, ok, eh, dinero, guarda turnips para venderlos con... con nook y salud puede ser peor, ok, me gustó más esa fortuna, gracias, Katrina, y hola, Tortimer, bueno, pues, feliz año nuevo, padronele, pareciera que estoy bostezando, pero no, espero que hayas hecho... ¿cómo se llaman estas cosas? ¿propuestas? no, eh... metas para año nuevo, ustedes me entienden, y planees hacerlas, bueno, como viniste a pedir un deseo por el año nuevo, debería darte un pequeño regalo, ¡uh, excelente! cuando pienso en el año nuevo, siempre pienso en esto, ¿suena vulgar? ok, como sea, y lo que nos regaló Tortimer es... un diario rosado, gracias, supongo, ¡feliz año nuevo! sí, ok, lo que sea, oh, oh, están, oh, están en fila pidiendo deseos, no, ok, oh, Piper, Piper, habla conmigo, oh, tengo que... preparar mi cambio para tirarlo al pozo, concéntrate, promotion, si, ahora Piper dice, promotion, y, oh, se saludan, hola Sandy, tal vez antes, adelante de mí, va a tomar un rato, no es cierto, tardan tres segundos, Spork, debo ser paciente, pero tengo mucha hambre, ok, Ursala, Ursala, dejen de hablar entre ustedes, y habla conmigo, oh, espera, no puedo recordar si ya desee esto o no, deseo tener unos padrinos mágicos, no, ya les debería hacer una lista y lanzarla al pozo, ok, ¿y puedo yo hacer algo aquí? me dan, oh, oh, lanzar una moneda, no había notado eso, qué lindo, ok, Spork, dame chance, no, no, ¿y puedo yo? no, no, no me van a dar chance a mí, si yo también quiero hacer un deseo, ah, ok, seguro, déjame pasar, gracias, pide un deseo, gracias Sandy, y, ¿lanzarás dinero al pozo de los deseos? sí, gracias, y no sabrán qué es lo que desee, si ya terminaste, ¿por qué no te quitas? demonios, Ursula, por eso tampoco me agradas mucho que digamos, me agrada más, no, me agradan más muchas personas, tú no, ni Lulu ni tú, ojalá se muden algún día, Tortimer, no tienes nada más que desee, ¿recuerdas esa cosa que te di? es la marca de un héroe legendario, ¿el diario rosado? ¿en serio? podría ser el diario de Kirby, supongo, no lo sé, algo parecido, yo recuerdo que Tortimer te entregaba algo, que tal vez estoy loco, feliz año nuevo, ok, sí, al parecer Tortimer no te entrega nada más, yo recuerdo que te entregaba los Party Poppers, eh, cómo se llama, no importa, ok, entonces, bueno, pues, sinceramente, no hay mucho más que hacer, porque ya celebramos el primer día del año en Animal Crossing, eso es todo, podría ir a ver el diario que me regaló Tortimer, podría pedir otro deseo, podría ver si Katrina no destruye mi vida, con su poder psíquico, mental, mágico, explosivo, o podría hablar con la gente que me agrada, como Lobo, que no quiere hablar conmigo, ok, Lobo, oh, Tabi, Lobo, me caes bien, buenos días, ¿sucede algo nuevo? oh, ok, suena bien, una silla moderna, oh, por 960 bells, ah, claro, la compraré, muchas gracias, es un buen trato, está barato, y necesito esa silla, si quiero hacer lo que quiero hacer en mi sótano, tengo muchas ideas para el sótano, bueno, ya lo voy a decir, para el sótano quiero hacer, algo con temática de juegos, hacer como un cuarto de juegos, tengo ya una mesa de billar, quiero poner mis Nintendos allá abajo, la tele grande, y quiero poner muebles del tema de los modernos, que son como blanco y negro, más o menos, blanco y gris, digo, negro y gris, algo así, esa es la idea que tengo hoy, oh, ok, eh, una se enojó y la otra se deprimió, tengo una teoría extraña acerca de Lily y Eloise, son muy apegadas, if you know what I mean, jejeje, oh, diablos, probablemente tengan una extraña relación lésbica, es probable, no lo sé, estoy inventando cosas extrañas, oh, sí, tenemos cosas perdidas, sí, sí, y también tenemos pingas, pero el pingas es más, oh, muebles, jeje, no puedo concentrarme, storefront, supongo que sí, o sí, no puedo cargar más cosas, bueno, da igual, de por sí no quería esa cosa, sé lo que es el storefront, y no va con la temática de mi casa, entonces, al demonio, y Copper, feliz año nuevo, por cierto, ¿está pasando algo el día de hoy? lo dudo mucho, yo creo que mañana va a pasar algo, a Wendell, viene, ok, ah, sí, el 2 de enero, ok, el 2 de enero viene Wendell, pero, eh, ya conocen a Wendell, espero algún día presentar a, a los demás, y hay algo enterrado aquí, ¿qué será? descubramos, claro, si logro cavar en el lugar correcto, oh, un gyroid, creo que nunca he mostrado a los gyroids, ahora que lo pienso, estos pequeños, robotitos, figuritas, cosas extrañas, las puedes poner en tu casa, y hacen, ruiditos y bailan, y hay como muchas, versiones de los gyroids, hay como muchos tipos, yo sinceramente no soy gran fan de los gyroids, los vendo, porque puedes sacar buen dinero con ellos, pero, eh, son interesantes, oh, espera un minuto, nunca vi que es lo que me mandaron de mi casa, ahora que lo recuerdo, hay un regalo en mi carta, y no lo leí, ups, ok, vamos a poner entonces al gyroid, vamos a ponerlo aquí frente al Nintendo, Toast Pro, sí, eso es un gyroid, y hacer ruiditos, ok, ah, ya pronto voy a tener que cambiar mi casa, de hecho, probablemente, como no va a haber, eh, vamos a ver el diario rosado, patético, esto lo venden Nuka cada rato, ok, eh, como no va a haber, oh, es cierto, tengo esta playera que me dio, necesito, concentrarme, esta playera que me dio Gracie, porque Gracie vino el otro día, eh, pero bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? ah, sí, como no va a haber festival hasta dentro de un mes, yo creo que voy a empezar a volver a, o sea, voy a cambiar de nuevo, eh, los muebles de mi casa, probablemente, y sigo sin tener espacio, como sea, ahora sí, ¿qué me mandaron de mi casa? Veamos, es, oh, 10.000 bells, nada mal para iniciar el año, eh, nada mal, aunque todavía le debo como 600.000 bells a Nuk, si mal no recuerdo, oops, eh, oh, algo que tampoco mostré es, bueno, si notan, mi fondo, eh, antes era como unas bolitas, y ahora son estrellas, lo que puedes hacer es tomar una, una playera, por ejemplo, esta de las estrellas es lo que voy a usar de ejemplo, y si es algo que creo que muy pocos conocen, si te vas aquí abajo, puedes cambiar el fondo, entonces el fondo original es esta Big Star Shirt, se ve bastante bien, y de hecho va muy acorde, porque ya saben que mi color favorito es el morado, soy el Purple Koopa, el Koopa morado, y las estrellas representando el Luma, entonces, ah, quedó perfecto con mi, con mi canal, pero bueno, eh, ¿qué otra cosa iba a ser? Realmente, pues, ya se nos está terminando el tiempo, ya vamos casi 13 minutos, entonces voy a mostrar la tonada del pueblo, en la, eh, en el, en la pizarra, es lo que trataba de decir, nada más para que la escuchen, porque sí, olvidé mencionarlo en el episodio pasado, pero es la canción del tiempo de Ocarina of Time, entonces, solo para que la escuchen, ahora que se me olvidó, y aquí está, ¿otra vez? sí, pero bueno chicos, yo creo que, aquí hay una pelotita, que parece un Caparazón Koopa, yo creo que aquí le vamos a dejar el video, voy a regresar al Pozo de los Deseos rápidamente, a ver si de, un minuto, tal vez, eh, ¿cómo se llama? Tortimer no me entregaba lo que me debe entregar, porque tenía los bolsillos llenos, y hay muchas cosas para, enterradas en tierra, eh, tal vez por eso no me entregaba lo que me debe entregar, espero que sea por eso, sinceramente, Tortimer, habla conmigo, no aguanto el, el fútbol, ¿por qué tienen que utilizar, cascos y, eh, ay, hombreras, ah, ¿a qué le tienen miedo? ¡Feliz año nuevo! y no me entregas nada, ok, sí, pero bueno chicos, ahora sí yo creo que le vamos a dejar aquí al video, porque Tortimer no quiere regalarme un Party Popper, y según internet debería ser uno, regalarme uno, pero bueno, entonces al demonio contigo, Tortimer, entonces, en el próximo episodio de vamos a celebrar con Animal Crossing, la verdad no tengo idea de cuál es el siguiente festival, solo sé que es en febrero, entonces, vamos a regresar a mi casa, tranquilos, con calma, digo, estos videos, se suben de vez en cuando, aunque los he subido más que Mario 64, pero, como ya mencioné, eh, ya voy a empezar a subir Mario 64 ahora durante enero, ahorita no, de hecho ya tengo un video listo, pero no lo he subido, porque ahorita estuvimos celebrando todo esto de fin de año y navidad en Animal Crossing, pero, yo espero, mañanas, todo sale bien, eh, subir Mario 64, pero bueno, entonces vamos a ver cuál es el festival que sigue, porque la verdad no tengo idea, eh, señor oso está en mi camino, ¿dónde está mi organizador? aquí está, entonces, ahora sí, en el próximo episodio de vamos a celebrar con Animal Crossing, el 2 de febrero tenemos el día de la marmota, sí, es el día de la marmota, que no, el 2 de febrero también es el día de la candelaria, sí, no, sí, es el 2 de febrero, si mal no recuerdo, eh, tengo mala memoria, pero bueno, sí, la verdad, no sé en qué consiste el día, el día de la marmota, no sé si alguien nuevo lo buscaré en internet, y ustedes, si no quieren buscarlo, descubrirán el 2 de febrero, pero bueno, entonces ya saben, yo soy Patron L, comenten, suscríbanse a mi canal, califiquen el video, y yo los veré dentro de un mes aquí en Animal Crossing, por lo mientras, los seguiré viendo en Mario 64, yo aquí les digo que, ahí nos vemos, se me cuidan, adiós, y no olviden que si ven a una pequeña gata negra, con una mesa, en un pozo de los deseos, y quieren darles, a una fortuna para el año nuevo, probablemente trate de arruinarles la vida psicológicamente, y exploten sus mentes, y la gata baile sobre su cuerpo sin vida, adiós, que mierda, si, mi mente está un poco loca, bueno, ya lo saben, verdad, por eso siguen aquí, adiós, no, ¡Gracias!